Madre mía, ¿cuánto hace que no trae esta sección, papi? Sección de Buscamos Talento, bienvenidos a un nuevo vídeo Los que no sepáis que es esta sección, pues es muy sencillo, ¿vale? Es una sección que tengo como de promociones Pero cada vez a vosotros os descubro nuevas personas Y nuevas cositas que, sinceramente, son bastante random Por ejemplo, hoy es una locura, pero me ha llegado una canción turca, ¿vale? Creo que es una canción turca Y me ha pedido que le haga promoción a esta canción que tiene... 900 millones de visitas Sí, yo tampoco me lo creo, ¿vale? Es una cosa que yo, sinceramente, no la estoy comprendiendo Pero bueno, el chaval quiere que yo la vea No he visto nada, sé que, básicamente, el nombre que tiene es turco Entonces supongo que la canción será turca Y, bueno, pues, sinceramente, os vengo a descubrir esto A ver si os molan las canciones turcas Básicamente, vamos a pasar un buen rato, chavales Ya sabéis que si os mola este videíto y queréis compartirlo con vuestros colegas Un like y una suscripción se agradecen de manera locurosa Y, bueno, chavales, si queréis entrar en esta sección Ya sabéis, muy sencillo Tenéis dos correos en la descripción Enviádmelo al correo de promoción Y dentro de poco haremos vuestra promo Así que nada, chavales Me callo cuatro meses Y dentro vídeo Vale, sinceramente, no os estoy mintiendo, ¿vale? Aquí veis que tiene 900 millones de visitas Entonces tú dices ¿Para qué quiere que le haga promo? Pero yo, sinceramente, también lo he hecho Porque tengo mucha intriga en cómo canta la gente en turco He escuchado en marroquí He escuchado en francés He escuchado en español, obviamente En latino, tal Pero en turco es mi vida Así que vamos a ello Gana What the fuck Se ve de la leche O sea, eso ya te lo digo Se ve de la leche impresionante ¿Y tiene ritmo? ¡Tiene ritmo, hermano! ¡Tiene ritmo, qué cojones! ¿Qué comento? Si es que no entiendo una mierda No, chavales, es muy random Pero sí lo que me está Me está entrando a la cabeza Es que tienen puto flow Papi ¿Qué cojones? No sé No he hecho esto nunca, chavales Es como cuando llegas a clase el primer día No conoces a nadie Y realmente dices ¿Dónde me he metido? Pues Realmente esto es igual ¿Tienen flow? O sea, fuera coña Tienen mucho flow, tío ¿Qué cojones, tío? Aunque canten en turco Que no entiendo Pero mola, tío Es que seguramente Estemos ante el tío Que mejor canta de toda Turquía Y yo no lo conozco O sea, realmente Nos estamos quedando locos, ¿vale? Yo creo que esto es un vídeo Que literalmente Os esté quedando igual que yo De locos, ¿vale? O sea, ¿qué cojones? Vale Es un tío Que yo creo que es el que mejor canta de Turquía Porque el chaval Canta bien Eso os lo tengo que admitir Que el chaval ahí Le está metiendo su entona Acción, tal Que no entiendo A lo mejor me está diciendo Que se está cagando en mi vida, tal Yo no lo estoy entendiendo Una mierda Pero mola, tío Tiene un contexto guapo El videoclip se ve genial ¿Tú me entiendes? Tiene cositas que tú dices Bueno Oye ¡Qué alegre! Fuera coña Este tío tiene un rollazo Este tío hace tiktok Este tío es un tiktoker de cojones O sea, ya te lo digo No sé si se prohibió o no En Turquía al final Pero este tío ahora mismo Yo creo que es Dios ¿Lo ves? Y el tío con su polito ahí De 200 trillones de euros Y el pavo con 900 millones de visitas ¡Ole tus sagrados huevos, nene! Toma 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 Se ha enfadado Se ha enfadado Se ha enfadado por lo que hemos visto Es un contexto en el que la mujer ha dicho Vas a apagar tú Me enfado Me voy Y encima me pongo a llorar Porque soy el impostor ¡Y soy una mierda de la persona! Tú me entiendes, ¿no? Tú me entiendes, ¿no? No sé, muy random, chavales Yo lo único que os voy a decir Durante toda esta canción Es muy random Videoclip espectacular Porque la verdad es una pasada, tío No sé Se han grabado escenas espectaculares Ya os lo digo Parece un puto musical Y sinceramente Lo único que tengo que decir hasta aquí Es que mi nota Si entendiese el tema Obviamente sería un 10 No lo entiendo Pues se queda en el 7, 8 Porque es que no entiendo un carajo Podría meter una parte sin latín o tal Tú me entiendes ¡Toma! 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 Me parece increíble que tenga ritmo O sea, yo digo Bueno, la voy a reaccionar Pero realmente no tengo ni idea Ya sabéis que soy totalmente sincero con vosotros Voy a reaccionarla Pero realmente es que al final Voy a decir No entiendo una mierda Vaya truño o tal No Tiene ritmo, tío O sea, tiene ritmo Y parece Te lo prometo que es como China ¿Vale? La canción de China De Anuel Toda la gente Pero al turco Y con escenas todavía más espectaculares O sea, flipante Os lo digo así Flipante Toma 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 Que tiene ritmo Que tiene ritmo ¿Cómo es esto posible? Ja, 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 ja Es que realmente no Es que si entendiese algo Te lo prometo Si fuese algo en inglés Si fuese algo Pero es que es turco profundo O sea, turco de que el chaval se ha criado allí Y ha dicho Canción en turco Ole tus cojones No entiendo nada Ayuda Si hay algún turco viendo el vídeo De verdad Que me ponga una traducción de toda la canción Por favor, en los comentarios Lo necesito O sea, os lo prometo Lo necesito Hombre, ahí los efectillos especiales han sido un poquito F Iba muy bien el videoclip, la verdad Está ambientado cojonudo Pero ahí los efectos especiales Se han pasado un poquito de verga, ¿no? La cosa es la siguiente Le ha regalado al vestido que han visto al principio Tiene rollo O sea, el videoclip contexto tiene El videoclip está hecho perfecto Pero no lo sé, chavales Ya sabéis que como no entiendo un carajo A mí ahora mismo estoy escuchando solo flow ¿Vale? Solo hay un poquito de ritmo, ¿no? Y yo estoy siguiendo el ritmo y ¡Ah! 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 Share Nexus ¡Ah! 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 Súper iluminado Que me pasa De los vídeos más random que he grabado por ahora Lo que llevo en Youtube Os lo juro Es increíble Pero bueno, espero que como nos haya molado Nos hemos echado una risa Un rato aquí bastante gracioso Es como si hubiésemos relacionado literalmente a TikTok ¿Vale? Pues igual Así que nada, chavales Como no, espero que os haya molado Un like, una suscripción Se agradecen de manera lucrosa Que me sigáis por aquí por Instagram También se agradece muchísimo Y nada, chavales Recordad que el link de esta canción Y todas las redes sociales del artista Están aquí en la descripción Y nada, chavales Espero que os haya molado ¡Chao!